Bienvenidos, bienvenidas amigos, amigas. Mi nombre es Teresa y un día más estamos aquí para tu lectura. Si estás aquí no es por casualidad seguro que puede haber algún mensaje para ti. Vamos a iniciar la lectura con dos mensajes que nos van a dejar los ángeles de los sueños para ti. Luego voy a hacer una tirada a modo general y al final no te la pierdas la tirada de la conclusión que es la tirada más importante. Bueno, primer mensaje, vida interior, regalos, análisis. Esta carta te está pidiendo que tomes conciencia de los regalos que has recibido de la vida y de la gente. Necesitas recordar las lecciones que has aprendido durante tu camino espiritual para traerlas al presente en este momento para el bien común. Esta carta también te está pidiendo que no te quedes únicamente en las experiencias de tu vida anterior. No subestimes las lecciones que aprendas durante esta vida. Ejercita tu voluntad, toma responsabilidad y vive en el ahora. Los arcángeles Raciel, Jeremiel, Rafael y Raguel están relacionados con este símbolo. Soluciona cualquier problema no resuelto con tus amistades durante esta vida o las anteriores. Violeta, el segundo mensaje, Violeta, espiritualidad, sabiduría, humildad. Esta carta viene a ti para recordarte la sabiduría innata de la humildad en el camino espiritual. Todos los regalos se reparten por igual y sin discriminación. El color violeta representa la mezcla de chakras rojo, la raíz azul y el azul del tercer ojo. Y por ello viene a sugerir que encuentres el equilibrio entre la tranquilidad y la pasión. Esta carta te ha salido para ayudarte a encontrar un equilibrio entre el lado práctico y el lado espiritual de tu vida. Los arcángeles San Dalfón, Jeremiel, Miguel y Raciel están relacionados con este símbolo. Será beneficioso estudiar y meditar sobre las leyes y las creencias espirituales. Bueno, pues ahí tenemos esos mensajes. Y ahora empezamos tu tirada para ver qué es lo que viene para ti más inminente de manera general. Pues viene la recompensa de los años de esfuerzo, de sacrificio, de un trabajo, de lucha. Te vas a ver con esa recompensa. Vamos a cerrar una etapa, un ciclo, porque vamos a empezar otro maravilloso y apasionante. Trabajo no va a faltar. Trabajo, trabajo, va a llegar uno detrás de otro. Incluso alguno vais a tener más de dos trabajos. Algunos estáis también ya ahora mismo como observando las cosas que habéis conseguido. Pararos a observar, pararos a meditar, todas las cosas buenas que ya han llegado a vuestra vida, todas las vivencias. Y también, como no, agradece las cosas que has conseguido, las cosas que tienes. Porque el poder del agradecimiento es muy potente. Cuando tú agradeces, cada día vas a tener más cosas por las que dar las gracias. Cambios rápidos en el trabajo. Te llega una noticia de un nuevo trabajo, una nueva colaboración, pero que tienes que incorporarte con muchísima rapidez. Vienen a buscarte. Y te van a ofrecer muy buenas condiciones. Digamos que hay otras personas esperando también este tipo de trabajo. Pero tú vas a ser la persona elegida, la persona que van a ir a buscar para que empieces. Con unas condiciones económicas importantísimas. Va a ser mucho trabajo, vas a tener mucha carga de trabajo. Bastante carga. Algunos habéis tocado fondo en vuestro sitio de trabajo. El amor llega, el amor hace acto de presencia. Y también por aquí hay personas que están rondando, que están haciendo de las suyas. El sol empieza a brillar. Y el sol, el éxito. Con bastante éxito. Y como te he dicho, el amor también hace acto de presencia. Aquí hay viajes. Perdón, nos están hablando de viajes y de aventuras amorosas. Bueno, pues ahora vamos con esta tirada. La tirada, que es la importante de la conclusión para trabajo y amor. Vamos a concluir con esta tirada. Bueno, te dije que venía un ciclo nuevo, que había una etapa nueva, que se terminaba algo y empezaba algo nuevo. Y que ibas a tener, ibas a recoger los frutos de tu esfuerzo, de tus años de sacrificio. Pues si vas a disfrutar de una economía buenísima, una economía saneada, te vas a ver en un puesto de trabajo de poder, mandando a gente con autoridad, con poder. Y disfrutando de muchas riquezas, disfrutando de bienes materiales, haciendo cosas y cambios en tu casa. Algunos incluso comprándose o cambiándose de casa, haciendo reparaciones en el hogar, poniendo al día facturas atrasadas, deudas. Todo eso está aquí, en este nuevo ciclo que se comienza. De acuerdo, incluso lo que vas a manejar de dinero, que vas a ayudar a muchas personas de tu alrededor, a muchos familiares los vas a poder ayudar. Sueños que se cumplen, sueños que se hacen realidad. Perdón. Y como te dije antes, este nuevo trabajo que viene a toda prisa, que además hay más personas queriendo ese trabajo, a ti es a la persona a la que le dan ese trabajo, por tu experiencia, por tus talentos, por tu forma de ser, de actuar. Tú te haces con ese trabajo. Y súper bien pagado. Una buena cantidad de dinero vas a empezar a manejar. Es como que la magia va a hacer acto de presencia en tu vida. Tus seres de luz, tus guías, te van a acompañar durante una buena temporada, durante un ciclo que va a ser mágico en tu vida, porque te vas a ver como que tocas el cielo con las manos. Es tener el mundo a tus pies. El sol brilla de nuevo en tu vida. Con unas cartas resplandecientes. Comunicaciones. Comunicaciones. Muchísimas comunicaciones. Un viaje por avión. En pareja. En pareja, un viaje. Un viaje lejos. Hay un resurgir en la pareja, porque ha habido una racha un poquito complicada, donde había como terceras personas que estaban fastidiando. Este viaje va a venir muy bien. Este viaje va a sanar muchísimo la relación. Aparte de porque tú vas a cortar con ese tipo de relación de personas, o son amistades o familiares, pero son terceras personas que han fastidiado en la relación muchísimo. Y tú vas a tener ahí mano dura y vas a cortar con todo ese tipo de cosas. Lo vas a cortar de raíz. Mucho movimiento, muchos cambios. A ver. Las personas que ahora mismo no tenéis una relación de pareja, que habéis pasado por una etapa complicada de soledad, de cuando se termina una relación. Bueno, pues tener cuidado, porque es como que todavía no habéis sanado. Todavía tenéis la herida latente, tenéis el dolor. Y no os lancéis, no os lancéis, no os lancéis. No os lancéis a una nueva relación. Porque esta relación viene como un poco envenenada. Es una relación que no va a estar clara, que va a haber dudas, que va a haber incertidumbre, que va a haber mentiras. Muchas mentiras. Muchas mentiras. Y después te vas a decepcionar bastante. Así que mantente por una temporada pendiente de ti, de cuidarte, de mimarte, de adorarte. Y cuando empieces a quererte, tú también vendrá alguien que también te quiere y te valore. Aquí para algunos viene una celebración de matrimonio. Hay una petición de matrimonio. Para los que estáis con alguna persona especial, termina en matrimonio. Y aquí volverá a salir la carta de las dudas, de las mentiras, para las personas que vais a iniciar esa nueva relación. Así que mucho cuidado con eso. Tú vas a sentirte guiado, guiada por tus seres de luz y vas a saber actuar en cada momento y en cada situación. El amor llegará más adelante. No te preocupes tanto. Llegará el amor romántico a tu vida. Incluso algunos hasta formaréis familia. Pero no tengas prisa porque lo que llega ahora no vale. Lo que llega ahora no es. Lo inminente ahora no es. Ten paciencia. Que la persona que tiene que llegar, llegará a tiempo divino ni antes ni después. Tienen que pasar meses. Lo que llega ahora en poquito es lo que no sirve. Tener claro estas cosas. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Bueno, pues hasta aquí tu lectura. Quería deciros al final de este vídeo, las pantallas finales. Tenéis un vídeo de metafísica que os va a ayudar muchísimo. Son los decretos. Os enseño a hacer decretos. Y os enseño que es un decreto para que vuestra vida cambie. Para que llegue la prosperidad y la abundancia a vuestra vida. Y empiecen a ocurrir cosas mágicas a través de la metafísica con todas las enseñanzas que nos dejó Connie Méndez. Hacerlo, mirar el vídeo, hacer los decretos y prácticamente veréis cómo se hace realidad la lectura de hoy. Verás cómo llegan las cosas mágicas y buenas en el momento que empecéis a usar los decretos y lo cojáis como un hábito diario. Muchas gracias por todos vuestros comentarios. Si te ha gustado el vídeo, me puedes dar un like. Bendiciones y te dejo toda mi paz.